sean bienvenidos a un nuevo FreakyTaker más en este FreakyTaker les traigo la novela de Naruto la historia secreta de Konoha un día perfecto para casarse en esta novela nos narra sobre la misión que Kagashi les asigna cada uno de los miembros de la generación de Naruto que compartieron con él más tiempo les da una misión muy especial les dice que tienen que encontrar un regalo para la boda de Naruto y Hinata en esta historia nos narran desde de todos los personajes que están aquí en la portada de cómo se ven envueltos en la misión de encontrar lo que viene siendo pues ya el regalo decisivo para su boda y pues es un regalo muy especial a diferencia de la novela de Hinata esta es mate como pueden ver la cubierta es mate brillante la de Sakura era mate y este es brillante en lo personal me hubiera gustado que pues también hubiera sido mate para hacerlo un poco pues que vaya al ritmo como que le haga juego a la de mandovelas aquí nos pone se acerca la boda de Naruto y Hinata y los demás en el día deben cumplir una misión ultra secreta conseguir ese mejor regalo que eligieron sus amigos para festejarlos como resultará la última misión del equipo 8 para Chino y Kiba los chinobis celebran la llegada de una nueva era la ceremonia de bodas está por comenzar básicamente es de eso más de 13 años lo veo pues no es como para mayores de 13 años porque pues no hay violencia no hay nada solo son los personajes hablando pero bueno aquí pues una semblanza de pequeña de Masachi Kishimoto y de Shouhinata que es el que escribe la novela Kishimoto da las ideas hace el borrador yo creo y ya él se encarga de después ya interpretar los escritos a la novela aquí tenemos bueno lo que es la portada salen los protagonistas por delante y por detrás este nos viene con un separador que es lo que es la portada por enfrente y por detrás dice la historia secreta de Konoha un día perfecto para casarse adentro también tenemos otra ilustración igual solo que pues es ya un poco más ampliada a la diferencia la portada ya que en la portada está un poco más reducida ya pues ya nos da lo que viene siendo otra vez lo mismo pero ya en blanco como tiza como una tiza debe y aquí nos viene el contenido a un lado de la invitación el mejor regalo de bodas su vida diaria carne y vapor con todo el alma amigas y rivales el maestro de la leyenda la última misión la última misión 2 y un día perfecto para casarse ese es lo que viene de contenido y aquí nos ponen a los personajes que están en esta en este capítulo del tomo que es Rogli, Tenten, Shouji, Shikamaru, Teuchi, Sakura, Yamanaka Ino, Iruka, Kiba y Chino Aburame a un lado de la invitación y así empieza el prólogo con Kakashi debatiéndose que no sabía que hacer por el tema de que pues quería que todos fueran a la boda del héroe y ya pues ya vienen las historias de cada personaje la siguiente empieza con el siguiente capítulo de subida diaria el primero es Lee el segundo es Tenten el del lado de Tenten carne y vapor que viene siendo creo que es la de Shikamaru con Shouji empiezan comiendo carne y ahí es donde empieza el arte en su diálogo interno de que debería regalarles la que sigue es con toda el alma es la del señor del ramen el que siempre le vende a Naruto su ramen es la siguiente historia amigas y rivales Ino y Sakura no hay dibujos como tal el maestro de la leyenda aquí es de creo que es la de Iruka si es la de Iruka cuando le pide a Naruto, Naruto le dice presentate, quiero que esté presente como mi padre a la boda la última misión aquí son Kiba y Chino y es la búsqueda del aguamiel para darle en el regalo dura dos, es el más largo que dura dos capítulos completos hasta que pues encuentran la miel y dicen que es la última misión y ya el epílogo es un día perfecto para casarse y pues empieza con un día soleado, mucha gente estaba reunida en el centro de la ciudad en el lugar protegido por la roca Hokage todo está bien vestido, de aspecto más maduro del usual todo esto es todo esto es la parte que vemos en Naruto The Last está completando un poco con el último episodio de Naruto Shippuden que es cuando sale que Hinata está mirando a Naruto y el Naruto se encuentra mirando la roca del papá del cuarto y ya pues termina con el esto es como la semblanza de Hinata Neji-san podría ver el cielo azul despejado a través de la ventana en la sala de espera es el día de mi boda Hinata miró al joven a su lado el corazón le dio un salto con solo ver su aldaz perfil yo lo había contemplado tantas veces antes pero en ese momento sentía que le palpitaba el corazón tan rápido como la primera vez que lo vio la mirada del joven se dirigía hacia la roca Hokage hasta las caras de los ancestros observaba aún específicamente el cuarto Hokage Minato Namikaze su padre Hinata sentía el pecho colmado nada más de verlo ah, este momento solo estar aquí al lado de mi amado me llena de dicha no puedo describirlo de otra manera soy feliz entonces se dio cuenta de su mirada y volteó a verla ella se ruborizó solo por eso y comenzó a temblar él también sonrió sonrojado cambió totalmente su perfil serio al rostro de un niño la expresión se le hizo extremadamente adorable Hiyashi el padre de Hinata y Hanabi entraron en la habitación ya era hora Hinata tomó con fuerza el brazo del joven estaba por comenzar lado de Naruto Sumaki y Hinata Hyuga bellísimo, bellísimo como casi lloro en esa escena así termina la novela en el último capítulo donde ellos se aproximan a la puerta y ahí termina realmente en lo personal no colecciono el manga porque se me hace a pesar de que tengo Bleach en Naruto el manga no me mueve tanto porque lo vi muchas veces el anime lo vi en videos de YouTube lo vi con videos de música con Linkin Park lo vi en el canal Cartoon Network cuando lo pasaban hace años en español lo volví a ver online vi el manga online entonces no es un manga que me den muchas ganas de ver porque pues bueno ya todos me sé de memoria que es lo que pasa casi jugué los videojuegos y todo eso pero estas novelas me gustan porque a pesar de que fueron adaptadas en el anime no hay como leerlas porque no lo viste en un manga lo viste en el anime y a veces a pesar de que aquí está bien adaptada la novela esta o tal vez fue el anime y luego sacaron las novelas no sé tiene que poder investigar pero no quiero entonces por ahí por ahí por ahí me llamó mala atención las novelas empecé con la de Sakura entonces pues realmente me encantó me encantó las novelas me encanta seguirlas me falta comprar la de Kakashi la de Chikamaru viene la de Gaara también y creo que va a ser ojalá traigan las demás que faltan por ahí vi que hay una de Akatsuki así que vamos también a esperar ojalá salga yo sigo coleccionando Naruto me encantaron las novelas la edición está muy bonita me dolió que fuera portada brillante y no mate como la de Sakura se ven diferentes me hubiera gustado que hubiera que fueran parejas pero pues bueno es lo que hay ojalá que pues vuelvan a las portadas mate porque realmente en las novelas se aprecia mucho eso como que el brillante le quita un poco de elegancia a la novela en lo personal pero pues está genial más esta novela de Naruto con estas cubiertas que tiene interiores muy bonitas lástima que no trae imágenes había tenido unos dibujitos que les cuesta ponernos dibujos para enriquecer un poco más el detalle de la novela pero pues supongo que quieren hacerlo simple aquí pues si le dieron un corte muy bien decente a diferencia de la novela de Sao pero esto de que sea brillante nos deja estos estos bordecitos así aguados pero bueno no es tan alarmante como en otras novelas que antes se vendían de papel blanco grisáceo más blanco que gris parece un jabón fácil de leer lo abres tranquilo no pierda su forma cuando lo lees así que todo está perfecto Naruto es un clásico ya ya es un clásico se convirtió en un clásico increíble aunque no lo parezca pero bueno todos somos fans de Naruto en alguna parte de nuestra vida nos gustó vimos un vídeo así que déjame en comentarios cuál es tu personaje favorito de Naruto si te gustó esta obra si estás espera muriéndote por ganas de leerla y sientes curiosidad pues si viste el anime los últimos 10 capítulos de Shippuden después de la pelea de Sasuke pues básicamente es todo esto es todo esto que está aquí lo que se ve ahí hasta la boda de Naruto después no sabemos qué sigue ojalá hubiera un tomo de la boda de cómo se sintió Naruto cómo lo ve Hinata cómo estaba la atmósfera ahí pero pues en el anime nos lo dejaron ver un poquito así que dime cuál es tu personaje favorito si ya que tienes la novela si la estás esperando para ir a comprarla si estás esperando tener ahí dinero si sigues la serie de las novelas que a mí en lo personal a mí me encantaron realmente así que déjame en los comentarios suscríbete like o dislike eso ayuda a que haya más contenido en el canal no olvides dejarme tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo que vamos a tener más novelas de Naruto y más novelas de Sao así que nos vemos hasta la próxima chao